Hace dos años comenzaron obras de conservación en las riberas y defensas fluviales del río Matadero y río El Flojo en Quellón. Proyecto financiado por la Dirección de Obras Hidráulicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Y aunque pareciera que los trabajos se terminaron, lo cierto es que en el caso del revestimiento del río El Flojo aún existen detalles que no se finalizaron a raíz de la quiebra de la constructora que realiza los trabajos. Fue la propia directora de obras hidráulicas de la región quien llegó hasta el lugar para ver en terreno la situación de estas conservaciones de ribera de causas naturales. Estamos acá haciendo una comisión de recepción para terminar una obra en un tramo del estero El Flojo. Nosotros como dirección contratamos esta obra y lamentablemente la empresa quebró por lo que tenemos que hacer este acto administrativo para volver a recontratar esta obra y terminarla que es en este tramo en el que estamos ahora. Estamos en visita en terreno con el equipo de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas con su directora Bárbara Orillana porque es sumamente importante los trabajos de canalización de aguas lluvias, de ríos y aquí hay una obra que se tiene que terminar que es del río Flojo donde la empresa lamentablemente dejó la obra en un 90% pero se va a retomar ahora en octubre. Eso es importante. También es importante las mejoras que se van a hacer en el río Matadero que también ahí hay muchas viviendas y estos muros que se están realizando de canalización de aguas es sumamente importante. Estos trabajos que en gran parte consiste en la construcción de estructuras de hormigón buscan evitar problemas de erosión en varios sectores como lo son el estero El Flojo y el estero Matadero en Quellón. Ahora con estos nuevos antecedentes la Dirección de Obras Hidráulicas comienza un proceso administrativo que permitirá finalizar los detalles pendientes. Inspección en la que también estuvieron presentes el alcalde de la comuna Cristian Ojeda y el consejero regional Cristian Miranda quienes además de verificar estas obras de defensa fluviales se refirieron a las obras complementarias de la construcción del nuevo hospital de Quellón. Y debería estar al 31 de marzo las obras del hospital terminadas porque el contrato termina el 31 de marzo del 2021. Y las obras complementarias se van a demorar. Y las obras se van a demorar. Entonces falta todo lo que es expropiación. Hay que citar a los vecinos, hay que sacar esas casas, hay que pavimentar, hay que colocar el colector de aguas lluvias. O sea, hay una serie de obras civiles que deben cumplir para que pueda el hospital trabajar bien. El llamado suyo entonces a trabajar en unidad para sacar esto adelante. O sea, aquí hay que trabajar en unidad y por eso que la Comisión Chiloé hemos venido levantando la voz consejo a consejo para que podamos destrabar los problemas. Y por eso que tenemos, como tú dices, trabajar en unidad significa también nosotros hacer la pega. Y una de las cosas que estamos haciendo siempre es destrabar algunos temas que para nosotros son relevantes. Y es como este viernes vamos a tener reunión con el Consejo Provincial, la Comisión Chiloé, donde citamos a todos los servicios públicos involucrados en esta obra. Y que nos den cuenta cuáles son sus avances, qué trabas tienen y cuáles son los procesos de aquí en adelante para poder avanzar en estas obras que son tan importantes para el hospital de Quellón. Estamos en terreno viendo también lo que son las obras complementarias porque ellos tienen una misión que son los proyectos de canalización de aguas lluvias del hospital de Quellón. Y hay buenas noticias porque ya la etapa 2, que es justamente de canalización de estas aguas lluvias del hospital de Quellón, está en proceso de adjudicación. Eso quiere decir que prontamente ya las obras complementarias se inician. Es algo que hemos estado viendo con los consejeros regionales también. Estamos con Cristian Miranda acá en terreno porque hemos solicitado el ayude y apoyo en ese sentido. Y de esa manera iniciamos obras importantes y relevantes. Por el tema de las obras complementarias del hospital de Quellón, que es algo que en el último periodo nosotros hemos tenido que hacernos cargo. Y bajo eso comentar de que nosotros vamos a hacer el tramo 2, que es una parte de aquí hacia aguas arriba y otro tramo que está hacia aguas abajo. Esa obra nosotros la tenemos listo para adjudicar y estamos esperando que el Ministerio de Salud, que es el que pone el financiamiento, nos apruebe esa adjudicación para que nosotros luego dentro del mes de octubre podamos empezar a ejecutar obras. Y también tenemos el tramo 3, que está más abajo. Y pensamos nosotros que dentro del mes de octubre vamos a estar licitando esa obra. Así que lo que compete a nosotros como dirección y que nos hicimos cargo, y lo recalco en este último tiempo, porque esto era responsabilidad de otro servicio, estamos apurándolo lo más posible para hacerlo las obras pronto. El hecho de que se construya el hospital en este lugar genera mucho drenaje de aguas lluvias. Entonces, para poder captar esas aguas hay que hacer estas obras y que se dividen en tres tramos. El uno que conecta con el hospital, que lo haría Esal. El dos, que es el que nosotros estamos haciéndonos cargo. Y el tres, que es el que llegaría al final a descargar las aguas. Entonces, los últimos dos tramos es lo que nosotros vamos a hacer. En lo que compete a obras hidráulicas, este organismo ya se encuentra avanzando en los procesos administrativos de sus trabajos complementarios para la construcción del hospital y que principalmente corresponde a la canalización de aguas lluvias.